Sí, déjamelo titulado ahí. Es un tema de la gripe de la época. Nari, te retomamos nuevamente. Se cortó la comunicación cuando estaba hablando en el cabo. Bueno, sí, perfecto. Entonces, inmediatamente nos comunicamos con él. Se interrumpió nuestra transmisión en el momento que usted estaba dando su definición, Raúl, por favor. Sí, no, básicamente reconocer que durante los últimos 10 años la economía de Mendoza ha crecido muy poco. Si tomamos los datos disponibles, aproximadamente ha crecido a una tasa anual del 0,6%, lo que se llama la tasa anual equivalente. Y si tenemos en cuenta que la población ha crecido, según el último censo, un promedio del 1,1% anual, la primera conclusión es que hay una economía estancada y además el ingreso per cápita de los mendocinos ha caído. El otro fenómeno que nosotros podemos ver es la gran variabilidad, es decir, tenemos saltos de crecimiento, de caídas. Según los estudios que hemos hecho también, la variación o la dispersión de la tasa de crecimiento es siete veces el valor promedio de crecimiento, es decir, una gran variabilidad. Ahora, perdónenme lo interrumpo, Raúl. Entonces, ¿por qué se produce? Estamos atados a la cuestión macroeconómica, estamos atados a decisiones políticas propias de la región, que no se condicen con lo que está sucediendo. O sea, para entendimiento de la gente, ¿por qué se produce? Bien, nosotros nos hicimos la misma pregunta, hicimos un estudio de por qué Mendoza perdía participación en el producto nacional, ¿cierto? Éramos más del 4%, casi el 4,4% llegamos a tener como participación del producto, y según el último dato disponible, estaríamos en el 2,7%, es decir, por debajo del 3%. Las causas son dos, ¿cierto?, los responsables. Una parte es la política macroeconómica, donde hemos detectado dos elementos importantes. El tipo de cambio, ¿cierto?, sobre todo el tipo de cambio real, que es el que define la competitividad. Hemos tenido un tipo de cambio real que ha caído, y eso tiene una relevancia estadística en explicar, porque nuestros productos en dólares resultan más caros, ¿cierto?, nosotros le vendemos a países como Estados Unidos, como Brasil. En segundo lugar, la inflación, ¿cierto? Sobre todo, uno puede decir, bueno, la inflación debería afectar a todas las provincias igual. Sin embargo, termina afectando más a aquellos que están más lejos de los puertos y de los lugares de salidas, porque el costo traslado, exactamente, el costo del transporte se hace mucho más grande. Y después están las políticas provinciales, es decir, no todo es macro. En las políticas provinciales hay algunos elementos importantes. Uno es la inversión total, tanto pública como privada. Mendoza no tiene una inversión suficiente, lo podemos ver, por ejemplo, en la caída de la construcción, en la caída en la compra de maquinarias y vehículos, que es una manera de verlo indirectamente, y la inversión pública, ¿cierto? La inversión pública como participación dentro del presupuesto provincial, también en los últimos 10 años ha tenido un derrotero, digamos, negativo. ¿Le podríamos agregar, como coletazo, un tercer punto, Raúl, que sería lo que está sucediendo con las economías regionales? ¿Estás postergada, muchas veces anunciada, quizás por cuestiones de campaña política por los gobiernos de turnos del país? Generalmente las economías regionales pesan mucho frente a las economías puampianas, podrían decir, o a las economías sojeras, ¿cierto? Entonces, muchas de las políticas nacionales están más dirigidas a eso, pensemos en el dólar soja, ¿cierto? En alguna de las otras políticas, y entonces las políticas, digamos, de las provincias regionales, digamos, como el caso de Mendoza, ¿cierto? En el norte, etcétera, generalmente se ven postergadas. Quiere decir que eso también tiene un impacto importante. Y por último, el tema de la presión impositiva. Eso es lo que les iba a decir. Y en vez de ir considerando que la cuestión es de falta de inversión, yo digo en la lógica de uno, ¿no? Diría, bueno, si yo soy gobierno voy a tratar de mostrar un panorama y entregar un terreno donde estén dadas las condiciones. Pero si se nota en ese terreno que hay mayor presión impositiva, ¿no? Que es característica de la Argentina, ¿no? Raúl, esto lo hemos hablado varias veces con usted. Yo no voy a ir a invertir en ese lugar. Ese es el criterio, ¿no? Sí. Sin duda que el mayor peso de la presión impositiva corresponde a los impuestos nacionales, ¿cierto? El IVA, impuesto a las ganancias. Impuesto al cheque. El impuesto al cheque, ¿cierto? Al patrimonio. Sin embargo, hay dos componentes en los impuestos provinciales. Los impuestos municipales. Ingresos brutos. E ingresos brutos, ¿cierto? En el caso de los impuestos municipales o de las tasas municipales, en Mendoza no tienen un peso muy grande, ¿cierto? Cava tiene cero, por ejemplo, porque prácticamente es un municipio, es todo impuesto provincial. En el caso de Mendoza es un 0,3%. Sin embargo, en ingresos brutos estaríamos casi en noveno lugar dentro de las 24 provincias, como aquellas provincias que tienen una mayor presión impositiva, según los últimos años, ¿sí? Por el IARAP, que es el Instituto Argentino de Finanzas, que hace generalmente este tipo de estudios. ¿Es tan necesario que sea así en el criterio de quienes tienen que gobernar la provincia de que se esté en ese orden tan alto, Raúl? Bueno, hay dos elementos importantes. Primero, esto significa que la provincia de Mendoza tiene una alta correspondencia fiscal. Significa que tiene un porcentaje alto de impuestos que son recaudados por la misma provincia. Y además, tiene, en términos relativos, un bajo coeficiente de participación en el reparto de la coparticipación federal de impuestos. Entonces, esto hace que Mendoza necesariamente tenga impuestos altos por la estructura impositiva nacional. Y por último, hay que reconocer que si bien en los últimos años se han hecho esfuerzos para mejorar los números fiscales, ha habido déficit que han acumulado deuda pública provincial y es lo que ha llevado a que tengamos esta situación fiscal con estas características, si tomamos un periodo largo, ¿cierto? que es el análisis que hemos hecho de los últimos 10 años. Agradecemos mucho que se haya tomado este minuto con nosotros, contador. Muy amable. Gracias a ustedes. Raúl Mercó, un hombre que sabe, como lo acaba de demostrar, por eso, no por algo, los periodistas siempre recurrimos a él. Y vamos a volver a recurrir porque hay cambio político de la administración nacional y provincial para saber cómo son los caminos que a partir de estos temas, Fernando, muy fuertes, por cierto, la desinversión y la alta tasa de política impositiva van variando y favoreciendo a una provincia que merece ser vivida, que merece inversiones y que merece que su gente, pues fundamentalmente, tenga mayores posibilidades en todo lo que acabamos de analizar con él. Ojalá, Dani, ojalá llegue más apoyo nacional en esto. Fue claro, Mercó, el tema de la coparticipación y los fondos. Exactamente. Bueno, ¿y qué es el tema que hablábamos hace poco, no? La coparticipación federal de impuestos, que, bueno, todavía es una deuda grande después de la reforma de la Constitución de 1994 que tienen todas las provincias. Pero, como decíamos, que nadie quiere soltar prienda, diría el criollo, porque, bueno, hay unos que se sentirían desfavorecidos, otros favorecidos. Bueno, es cuestión de que en esta política nuestra de país alguna vez nos sentemos a hablar. Fernando, es todo por el momento. A usted en estudio. Gracias, Dani. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta las 14, El Interactivo. Bueno, vamos retomando, señor.